Muy buenos días a toda esa maravillosa gente que se está conectando por Facebook Live en un programa más de Emprendiendo con Cris. Antes que nada quiero pedirles disculpas por la cuestión de la hora. Mi programa por lo general empieza a diez y media de la mañana y termina al mediodía. Les comento que tuvimos problemas técnicos de internet. Suele pasar cuando hacemos programas en vivo. Por lo general pues yo les pido mil disculpas. Pues en este momento déjenme decirles que tengo a una invitada espectacular en nuestro set. Hoy vamos a hablar acerca de una academia online que se llama katiaman.com. He tenido la oportunidad de conocer su trayectoria y déjenme decirles que es una empresa espectacular. Antes que nada quiero agradecer a todos nuestros queridísimos auspiciantes. No se olviden que estamos de aniversario. Nuestra queridísima radio cumple un año este sábado 20 de marzo y déjenme decirles que tenemos a nuestros queridísimos auspiciantes. primeramente a Andy Globos. Bueno si ustedes ingresan a nuestra radio lo primero que van a ver son unos globitos que están al fondo. Esa toda esa decoración es hecha por nuestro queridísimo auspiciante Andy Globos. Que les mando un fortísimo abrazo de acá les activa con radio. De igual manera a nuestro auspiciante The Flower Shop. The Flower Shop es una distribuidora de flores y arreglos florales. Ellos nos van a auspiciar el día del evento. Van a decorar todo del set con hermosas flores. Un saludo a mi queridísima Tara. Ella es la gerente general de The Flower Show. Les mando un fuertísimo abrazo y a toda la gente que está trabajando en este momento en la empresa de la queridísima Tara. De igual manera vamos van a estar espectacularmente van a estar artistas de primer nivel. primeramente Paquito Godoy. Va a estar la bella Natalie. Va a estar la bella Lily del Castillo que nos estuvo pues hace muy pocos días estuvo aquí en las instalaciones de la radio. También a nuestros queridísimos pues cantantes los WD también que estuvieron junto con nosotros hace dos semanas atrás estuvimos haciendo un evento en el portal Shopping. Y de igual manera nuestro queridísimo Leomar el auténtico mequidísimo Leomar te mando un fuerte abrazo. Ayer estuvo Leomar aquí justamente una entrevista con nuestro queridísimo Camaleón Music recargado con Patricio Rosero. Así que le mandamos un fuertísimo abrazo. De igual manera a nuestros queridísimos los pisiantes consultorio jurídico del doctor Raúl Cadena Palacios. Más de diecisiete años de experiencia en el campo penal y de familia. Cualquier consulta que ustedes deseen lo pueden hacer con nuestra radio al WhatsApp de la radio que es del cero nueve sesenta y tres ochenta y siete cincuenta y siete treinta y tres. Igual manera a nuestra queridísima doctora Magister Dagmery Ramos en el consultorio mentor sexual. Ella tiene todo lo que son terapias individuales y de pareja y de familia. De igual manera consultas psicológicas. De igual manera se pueden comunicar al WhatsApp de nuestra queridísima radio sin ningún tipo de inconveniente y asimismo a la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciaria. La pueden seguir en sus redes sociales. En Instagram está como arroba a punto L de punto P y asimismo a nuestro queridísimo auspiciante Vacation Paradise DC. Todo lo que es agencia de viajes lo pueden hacer directamente con Vacation Paradise y pues ellos tienen toda la asesoría en cuestión de viajes, en cuestión de pues viajes a agencias de viajes, lo que son viajes internacionales y nacionales y asimismo pues también a nuestro queridísimo auspiciante Autolavado Gascayanos. Todo lo que son lavados completos de express. Asimismo lavados de forros de asientos, cambios de aceite desde los 22 dólares con 99 centavos y asimismo ellos tienen parqueadero las 24 horas del día y también platos a la carta. Deliciosos platos a la carta. Ellos están ubicados en la avenida Núñez de Bonilla y Jerónimo Leiton en el sector de la Gasca. Así que no se pierdan a nuestro queridísimo auspiciante Autolavados Gascayanos. Asimismo nuestra distribuidora triple A. Ellos están en este momento pues todo lo que es accesorios y productos de consumo masivo, cremas, mascarillas, perfumes, tienen un catálogo virtual. Para las personas que están interesadas directamente se comunican al WhatsApp de la radio y nosotros les mandamos el catálogo virtual para todas esas personas que deseen pues adquirir uno de estos productos. Y asimismo, bueno ustedes saben que yo también hago un negocio espectacular en HND, es producto brasileño. Todo lo que son perfumes, todo lo que son mascarillas, pueden contactarse conmigo a mi número de WhatsApp al 0986-8258-59. A partir de los 35 dólares ustedes pueden iniciar un negocio espectacular o el primer kit de negocio para que ustedes puedan emprender sus emprendimientos y lógicamente sus negocios. Bueno, para continuar aquí en Emprendiendo con Cris, como les había manifestado, tenemos a una invitada espectacular que se encuentra en el set. Sin más, quiero darle la bienvenida a nuestra queridísima Katia Amán, que es directora de la Academia Online Katia de Amán.com. Así que recibirán, recibámosle con un fortísimo aplauso a nuestra queridísima Katia. Muchas gracias. Bienvenida. Hola mi querida Cristian, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí presente con ustedes. Un placer realmente poder compartir con tu valiosa audiencia. Qué bueno mi querida Katia. Bueno, te comento, estuve investigando un poco de tu trayectoria y déjame decirte que tienes una empresa increíble de verdad. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de los negocios digitales, vamos a hablar acerca de los emprendimientos, ¿no? Y enfocado justamente a esa trayectoria. Mi querida Katia, primera pregunta que quiero hacerte, antes que nada, ¿cuál ha sido tu trayectoria como profesional y cómo nació la Academia Online Katia Amán punto com? Bueno, mi querida Cristian, nuevamente agradecerte por la oportunidad y bueno, la trayectoria ha sido larga, pero muy apasionante, intensa, digamos que yo soy ingeniera en sistemas de profesión y por cosas del destino decidí no estar en relación de dependencia, así que decidí dar el salto a la piscina, incluso sin saber nadar. Y bueno, eso me ha dado mucha experiencia, digamos así, en diferentes sectores. Y ahora, bueno, hace tres años estoy con mi agencia dentro de Katia Amán punto com, una agencia de marketing digital en el cual podemos brindar, digamos que todo el apoyo a todas las empresas para que puedan diseñar sus estrategias de marketing digital. Y otro servicio que es el que tú me comentas, justamente es el de la academia, que en el cual nosotros pues brindamos cursos que estamos por relanzar, de hecho, en este momento puntual no está al aire, vamos a, esperamos lanzarlo ya para el mes de abril por ciertas complicaciones en la parte de la pasarela de pagos y pues queremos arrancar con 18 cursos online que justamente están diseñados y enfocados para aquellos emprendedores que quieran aprender, tener esas nuevas habilidades en el mundo digital que hoy por hoy son obligatorias, diría yo. Claro que sí, mi querida Katia. Mira qué increíble todo lo que tú nos estás comentando, es muy importante. Y yo te digo una cosa, la pandemia así a nosotros nos dio una gran elección, de que tener una sola fuente de ingresos mal negocio y que ahora el campo digital está abarcando mucho mercado. Además que nada los cursos que tú nos estás ofreciendo son muy buenos, yo lo pude ver en la plataforma que pues pude compartir con Katia, tiene mucho, mucho información de valor para empresas que quieran promocionarse, que quieran iniciar su negocio online. Y aquí viene mi siguiente pregunta, mi querida Katia, qué objetivo y qué metas se enfoca la academia y cómo apoya a las empresas. Qué buena pregunta mi querido Cris. Bueno, la academia nació con el objetivo de democratizar la información, con el objetivo de que mucha gente pueda acceder a contenido de alta calidad, contenido muy práctico y enfocado justamente a aquellos, a aquellas empresas que quieran ya utilizar temas prácticos. No es cuestión de cómo se hace en la universidad o en el colegio, llenar una malla, sino que efectivamente vayas a cursos que realmente son del día a día, que los puedes aplicar con herramientas prácticas, como por ejemplo, crear una página web. Entonces, esté enfocado a todos aquellos emprendedores profesionales que desconozcan de ciertas habilidades y cómo deberían posicionarse en el mundo de online y a un bajo costo. Entonces, el objetivo es que sea, es una membresía donde la gente, como un Netflix, mientras tú te suscribes, vas a tener acceso a todo el contenido y puedes aprovechar la gran cantidad de cursos que están por arrancar y los que iremos sacando constantemente. Es espectacular, de verdad. Como yo te estaba comentando, pude ver todo tu trabajo, todo lo que tú estás realizando y es una excelente asesoría para todas las empresas. Qué importante es que yo pienso que se tengan que asesorar todas las empresas y no solo empresas, sino también gente emprendedora, gente que quiere iniciar su negocio online. Creo que es la gran oportunidad para que ustedes puedan entrar a esta academia y puedan asesorarse con profesionales, ¿no? Y mira, dentro de los cursos pude ver algunas palabritas que se me hacían conocidas, pero para la gente que no conoce, que nos está viendo en este momento, quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué significa el podcasting y los cursos Google Apps? ¿Y en dónde van enfocados? También pude ver un curso que se llama PowerPress. Entonces, todas estas cursos van enfocados de empresas, pero para gente que no conoce, que no se relaciona con este tipo de terminología, ¿qué significa estos cursos? Mira, el curso de podcasting que tenemos dentro de la academia es justamente dar las herramientas técnicas y sobre todo conceptuales de cómo las empresas pueden crear su propio canal de comunicación en un formato podcast, en un formato audio. Es decir, es como digamos la nueva radio, donde a través de revisar diferentes, puede ser por Spotify, por Google Podcast, por iVoox, por iTunes, tienes estos formatos y es un, digamos que un contenido muy digerible por la comunidad, porque mientras maneja, mientras escucha, mientras está haciendo alguna actividad, escucha este contenido y lo bueno es que tú puedes direccionar a aquel segmento de mercado que tú quieres hablar. Entonces, tú puedes a través de este propio canal de comunicación, imaginemos hace años atrás que nos diga de pronto la radio, mira, tienes un segmento para que tú puedas hablar a tu gente, puedas contar los beneficios de tu producto, pues eso lo puedes hacer tú al alcance cuando tengas realmente esta posibilidad de crear tu propio canal de comunicación, que en este caso es un podcast. Entonces, justamente a eso me refería el tema de digitalizar, de más bien es de democratizar la comunicación, porque justamente esto hará que mucha gente, muchas empresas que son, que están empezando, emprendedores, tengan esa posibilidad de hacer y comunicarse con su nicho de mercado. Me preguntaste sobre PowerPress. Así es. PowerPress es un plugin que tú instalas dentro de Wordpress, bueno, digamos que es para aquellas personas que no entiendan, plugin es de alguna manera un componente o una funcionalidad que yo instalo en mi página web y Wordpress es justamente este Content Management System, que es justamente un sistema de gestión de contenidos, es como yo gestiono el contenido en mi web, ya no vamos a ponernos técnicos, sino que justamente implementando esta funcionalidad de PowerPress y yo instalo dentro de mi página web mi podcast, que de hecho yo así lo tengo, yo te había compartido también, tengo un podcast que saco todos los días, de lunes a viernes, con contenido de emprendimiento, de marketing, de ventas, y que así como yo lo he hecho dentro del curso, les explico cómo ustedes propios lo pueden hacer. Me parece espectacular. Mira, son terminologías que la gente a veces, yo he escuchado mucho podcast, he escuchado mucho cursos digitales, pero qué importante que la gente se eduque, que conozco un poco acerca de estas nuevas plataformas, esta nueva forma de hacer negocios digitales, que ahora es el auge que lo yo a nivel mundial, yo pienso que la parte digital está ganando mucho espacio, ahora mismo mira, estamos conectados en el mundo por medio de una radio online, que le hace diferente a una radio tradicional, que si yo me voy a otro país, pues yo tengo una radio, es solamente FM, no me escuchan, pero la radio online te da la posibilidad de que me escuchen de todas partes del mundo. Mira, ahorita mismo están conectados desde España, me conocen desde México, se conectan, la gente es muy agradecida, pues yo tengo una gran audiencia que a mí me conoce, pues digamos, compartido con mi público espectacular, todos estos temas tan maravillosos. Y mira, justamente hablando del marketing digital, cuál es el contenido, qué contenido tienen los cursos que tú promocionas, por ejemplo, el contenido de aprendizaje que tiene el marketing digital y cómo este marketing beneficia a las empresas, y no solo a las empresas, sino también a las personas individuales que quieran seguir estos cursos. Mira, bueno, el formato que tienen los cursos son videotutoriales, guiados paso a paso, entonces la mayoría de los cursos tiene clases de 10 clases, que duran entre 20 minutos a media hora, en el cual se te va guiando qué deberé, dentro, al menos por ejemplo, tenemos el curso de cómo crear tu página web, entonces, cómo desde comprar el dominio, comprar el hosting, cómo deberías configurar, en este caso WordPress, y cómo ir incorporando un blog, para que, como decía, son habilidades propias que ahora todos los emprendedores que quieren estar presentes en el mundo digital lo deben aprender. Entonces, son formatos de estos videotutoriales muy fáciles de comprender, y de paso dentro de la academia, aquellas personas que se suscriban, que como les decía, está por lanzarse en este abril, pueden tener soporte vía correo de algún tema puntual, hay veces que nos pasa, ¿no? Hacemos tal cual como está, pero nos saltó un error, nos dio algún, un tema, tenemos el soporte vía correo electrónico también, para darles apoyo a aquellas personas que están siguiendo los cursos. Perfecto, y como yo te decía, qué interesante lo del marketing digital, y bueno, una pregunta, mi querida Katia, para las personas que están iniciando el marketing, digamos, imagino que los cursos tienen niveles, o como tú dices, son tutoriales, que van teniendo niveles, ¿cuántos niveles tiene, por ejemplo, para sacar un básico, o para que la persona ya esté lista, preparada para crear su página web, o crear su propio negocio online? Qué buena pregunta, mi querido Chris, a ver, dentro de la plataforma, por el momento no hay niveles de formación, solo hay todo un banco de cursos que tú vas viendo cuál vas necesitando y lo vas tomando, ¿no? Lo que sí vamos a sacar luego es un itinerario de cursos para que en base a tus prioridades, vayas definiendo qué curso debes tomar, ¿no? El curso, de pronto, hay gente que recién empieza, no tiene ni idea, bueno, los primeros pasos del emprendedor, cómo hacer una buena introspección, cómo arrancar un negocio que va a llevarte mucho tiempo en tu vida de manera correcta y que puedes invertir justamente en el lugar adecuado o en la idea adecuada, cómo hacer una validación de mercado, también es un curso que tenemos ahí, entonces, este, vamos a sacar ese itinerario para darles una guía de, en base a tu criterio o en base a tu posición actual dentro del emprendimiento, cuáles serían los ideales, ¿no? Pero básicamente todos partimos desde un perfil básico, es decir, cualquier persona que no tenga nada de conocimiento de programación, de marketing, lo puede tomar. Exacto, o sea, en este caso uno empieza desde cero y comienza a educarse, depende de los tutoriales, ¿no es cierto? Así es. Y en este caso, bueno, he visto que en tu página, ¿no? Página de Katia, tiene varios cursos, tiene múltiples talleres, por decirlo así, virtuales para las empresas, ¿cuántos cursos promociona tu marca? O en este caso la academia, para una empresa que quiere iniciar, que está empezando, que está nuevita, que quiere promocionarse, que quiere decir, bueno, Katia, ayúdame, porque quiero que la gente salga, o promocionar mi marca, hacer la parte de branding también, ¿no? ¿Cómo lo haces? Claro, a ver, mira, te cuento que dentro de nuestro portafolio de servicios tenemos varios cliductos que yo los llamo, ¿no? Una es la academia, que es justamente democratizando la educación, puede, por una suscripción muy baja, que me parece que va a salir por los menos de los 20 dólares, puedes acceder a todo el contenido, más de 18 cursos, entonces es súper bueno, ¿no? Eso por un lado, para aquella gente que de pronto diga, Katia, no tengo presupuesto, pero tengo tiempo, quiero yo aprender y yo mismo lo quiero hacer, entonces para eso está diseñada la academia. Hay empresas que de pronto pueden decir, no, ¿sabes qué? Yo ya sí tengo para invertir, quiero ir más rápido, porque a diferencia de una academia donde tú aprendes, la curva de aprendizaje siempre va a ser mucho más lenta, ¿no? Entonces, llevar los resultados te va a llevar más tiempo que alguien, como otras empresas que me piden, ¿no? Katia, yo quiero tu mentoría, quiero tu acompañamiento y junto con mi equipo dentro de la agencia, pues brindamos diferentes servicios, ¿no? Como es el justamente llevar campañas de publicidad en Facebook, en Google Ads, ¿no es cierto? En Google Ads, en Instagram Ads, cómo desarrollar un sitio web, cómo montarles un podcasting, ¿sí? Ustedes se pueden demorar de pronto hasta, con todo el tiempo, depende cada persona, pero nosotros lo podemos montar en una semana de manera rápida y con las buenas prácticas y con toda la capacitación, es decir, y ese tiene otro precio, ¿no? Porque es una mentoría, es un paso a paso de parte mía y de todo el equipo, ¿no? Eso, que otros servicios, bueno, tenemos el tema del SEO local, que este es un producto, un servicio realmente muy valioso para todas aquellas empresas que tengan, digamos que a pie de calle, ya sean ferreterías, farmacias, en fin, que tengan un local físico o una oficina, todos aquellos profesionales que puedan ubicar, la gente que les busca puede encontrar sus servicios a través de la ficha o el SEO local, que lo llamamos nosotros, que eso también es un servicio que nos demanda mucho aquellos negocios locales. Eso y bueno, SEO, el servicio de SEO, por ejemplo, cómo tu web puede posicionar en las primeras páginas de Google, en las SERPs que se llama, donde estamos al otro lado, si es que alguien busca un servicio parecido al nuestro y yo salgo en las primeras posiciones, realmente ahí estaré consiguiendo unos buenos leads para luego hacer un proceso de venta, ¿no? Interesante, a mí me interesó la parte de costos, ¿no? Imagínense por un costo mínimo, unos 20 dólares, uno tiene acceso a todos estos cursos y qué importante es educarse, además para las personas que quieren iniciar todos estos negocios digitales y bueno, aquí viene una parte interesante, mi querida Katia, yo quiero preguntarte, ¿cómo se conforma el equipo de Katia Mann? ¿Cuáles son las personas que integran y qué profesionales son los que contamos del momento? Digamos que yo me quiero escribir en un curso de Katia y digamos que hay un profesional que me está guiando. ¿Cuántas personas integran este equipo, mi querida Katia? Bueno, dentro de la academia, estamos, de hecho, dentro de la agencia somos cuatro personas, está, es una empresa familiar, digámoslo así, está mi esposo, está mi hijo y está este María José Armijos, que es alguien que nos apoya desde afuera para dar igual servicios, por ejemplo, de community management, ¿no? Entonces, para una formación, una es la academia donde la gente puede entrar de manera individual y verse todos los cursos, u otras es que también es otro servicio que damos, es la formación, este, in-house dentro de las empresas. Hay muchas empresas que nos piden, dicen, yo quiero que capacites a mi gente o alguien que tenga dentro de él, de mi equipo y que esta persona puede llevar el marketing digital dentro de mi empresa, pues nosotros vamos allá y le asesoramos. Entonces, dentro, y todo mi equipo está diseñado en la, o está preparado para dar diferentes cursos dependiendo de la temática que nos pide el cliente, ¿no? Claro, claro, ustedes se moldan a lo que el cliente solicita, a lo que el cliente pide, ¿no? Y más que nada, les dan una asesoría profesional. Y mira, justamente en la parte de e-commerce, que me interesa bastantísimo, ha habido muchas personas que me han comentado que quieren iniciar sus negocios digitales, quieren iniciar sus tiendas virtuales. ¿Cómo es la cuestión de e-commerce en el curso? Por ejemplo, si alguien te dice, mira, Katia, soy un chico que está empezando y quiero ponerme, no sé, un negocio de zapatos. ¿Cómo hago la cuestión de e-commerce? ¿Qué es lo primero que tú le recomendarías o qué curso es el que debería tomar para poder iniciar una tienda virtual? Dentro de la academia tenemos un curso que se llama justamente crear tu propia tienda online con WooCommerce. WooCommerce es igual otro plugin o digamos otra funcionalidad muy potente dentro del mundo WordPress para que tú lo instalas y una vez instalado, identificado qué tipo de producto vas a hacer, si vas a hacer un producto simple, un compuesto, un virtual, cómo lo tienes que subir, identificar cuáles son de pronto las palabras, que cómo lo tienes que digamos que detallar ese producto para que sea, que llegue la gente allá, porque lo importante en un sitio web es que tú puedas tener las buenas prácticas para que ese sitio se posicione y que llevar tráfico a tu web, eso también no se aplican con diferentes estrategias de marketing digital, pero para terminar de contestar tu pregunta, pues sería que aquellas personas que quieren montar un e-commerce, bueno, siempre yo les hago la pregunta y bueno, qué recursos tienes, tienes recursos económicos, de tiempo, no es cierto, entonces alguien dice, sabes que no tengo tiempo, o sea, no tengo recursos, pero yo quiero empezar, yo tengo tiempo, bueno, perfecto, entonces te, digamos que te recomiendo que vayas a la academia y hagas este curso, de hecho vamos a sacar nuevos cursos para más avanzados, todo está en un formato básico todavía y esto lo iremos haciendo justamente para que todas las personas sigan suscritas durante mucho tiempo, consumiendo todo el contenido para justamente ese crecimiento digital, ¿no? Pero puede ser que esta misma persona digo, no, este, si tengo algo para invertir, quiero que tú me lo hagas, me instales, me montes y de manera rápida, bueno, eso es ya identificar qué tipo de productos vas a lanzar y ahí entramos yo con mi equipo a definir cuáles serían las estrategias, cómo deberíamos ponerlo, desde incluso el propio nombre de la web, esto ayuda muchísimo para que las empresas de de alguna manera puedan llegar a esta, a este sitio, ¿no? A este e-commerce que se le hace, entonces siempre va a depender aquellos recursos que tengan los, las personas que nos piden los servicios. Claro que sí, y mira qué importante lo que nos acabas de comentar, toda la parte de e-commerce, de tiendas virtuales, es muy interesante y bueno, me imagino que ustedes manejan diferentes tarifas, ¿no? Eso va de acuerdo al cliente, puede variar, pero si yo te pongo, o no sé qué marcas ustedes están al momento representando, porque la gente está preguntando, ¿no? Está diciendo, bueno, me interesan los cursos, ¿cómo es que voy a iniciar? Empresas que quieran, por ejemplo, comenzar a trabajar esa parte digital, ¿qué promociones, qué tarifas tienen ustedes o cómo pueden amoldarse al cliente? Bueno, ¿qué te digo? Nosotros tenemos tarifas de varios precios, ¿no? Justamente para aquellas personas que no tengan mucho presupuesto, siempre les mandamos a la academia para que se capaciten, pero para aquellas personas que ya demandan nuestros servicios, pues siempre es este depende, ¿no? Depende qué alcance quiere el proyecto, depende incluso el presupuesto del cliente, porque yo le puedo implementar diferentes estrategias de marketing digital, pero siempre yo en las, digamos, asesorías gratuitas que damos y sin compromiso a aquellas empresas que llegan y nos preguntan por nuestras mentorías o por nuestro servicio ya más detallado. Siempre hacemos un primer acercamiento en el cual, pues, preguntamos al cliente, bueno, el giro del negocio, cuál es la motivación, cuál hacemos un análisis, un diagnóstico y de ahí luego emitimos diferentes estrategias. Entonces, si esta persona tiene capacidad económica o más bien tiene un equipo o tiene un local o tiene una comunidad, todos estos factores son preponderantes a la hora de definir cuáles serían las estrategias que yo puedo recomendar a ese cliente y también va a depender del presupuesto. Hay gente que puede invertirse tranquilamente 200, 300 dólares mensuales, 500 dólares mensuales para llevar una estrategia digital integrada y que le ayude justamente a tener un buen posicionamiento a mediano y a largo plazo. También eso depende, ¿no? ¿Qué objetivo quiere? Si hay alguien que quiere objetivos a corto plazo, decir, no, Cati, yo tengo que vender ya, se aproxima tal fecha y necesito vender ya. Bueno, cambiamos la estrategia a que sean estrategias más agresivas como Facebook Ads o Google Ads. Va a depender muchísimo, como te digo, cuáles son los objetivos a corto, mediano, largo plazo y todos los recursos que pueda contar ese cliente para en base a eso nosotros diseñarles esa estrategia digital personalizada. Me parece espectacular. Mira, todo va de acuerdo al cliente, ¿no? Todo se va relacionando de acuerdo a cómo se va moldando más que nada la empresa y el cliente y eso es muy importante. Más que nada las tarifas, tú sabes que ahora hay muchas empresas que están dando sus servicios, ¿no? Pero siempre es bueno la parte económica y más que nada acoplarse al cliente, que es lo más importante, ¿no? Y bueno, aquí viene una parte interesante, mi querida Katia. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Por ejemplo, tienes Instagram, página web, ¿dónde te puedan localizar? Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, mi trinchera principal es mi web, que de hecho estamos por lanzar, relanzarla nuevamente, es katiaaman.com. Ahí les voy a dejar en las notas de este directo el enlace, ahí van a poder ver todas las redes sociales, pero igual les voy a dejar los enlaces y todo dentro de katiaaman.com. Todo va a estar ahí, así que cualquier cosa que ustedes necesiten, siempre estaré encantada de poderles servir. Perfecto, a mí me parece espectacular todo lo que nos estás compartiendo, información de valor para las personas que quieran iniciar un negocio, tanto empresas como de forma individual, todo depende del tiempo, ¿no? El tiempo vale oro, dicen por ahí. Así. Hay empresas que quieran tener esto de forma rápida, la curva de aprendizaje, pues, pueden comunicarse directamente con Katia, igual manera al celular de nuestra radio, pueden comunicarse directamente con nosotros y les damos, vamos a dar el teléfono de Katia para las personas que estén interesadas en formar parte de la academia. Me parece muy importante lo que nos comentas. Y bueno, de acuerdo a eso, ¿qué mensaje te harías a todos tus seguidores, a todas las personas maravillosas que nos están viendo? Mira, nos están saludando desde España, desde Costa Rica, muchísimas gracias. Mi querido Ricardo Zamanigo se está conectando, también mi queridísima amiga Marjorie también manda un saludo, muchísimas éxitos, mi Cris, muchísimas gracias, mi querida Marjorie, todas las personas que se conectan, pues, agradecerles infinitamente. Y bueno, en la parte que te decía, ¿cómo, qué mensaje darías a toda esa gente que te está viendo? ¿Qué consejo les darías más que nada? Bueno, un mensaje de esperanza en este tema del COVID que de alguna manera ya nos hemos acoplado, pero que para muchos negocios ha sido tan complicado dar ese giro, que busquemos la oportunidad en el momento de pronto más gris de las empresas, ¿no? Que nos reinventemos, que busquemos la manera de que nuestros negocios salgan a flote y que, claro, lo que decimos problemas o dificultades son sólo oportunidades para que tú puedas cambiar de paradigma y crecer. Así que aquellas personas que tengan miedo, bueno, sólo capacítense, aquellas personas que de pronto digan, no, es que no tengo presupuesto. Bueno, busquemos alianzas con quien me puedo aliar y para una alianza, por ejemplo, yo siempre digo, necesitas dos cosas. Uno, preguntarte quién tiene mi público objetivo, ir y tocar las puertas, decir, mira, te ofrezco, hagamos un canje, hagamos una alianza, apoyémonos, o quién personas tiene lo que yo necesito, ¿no? En la parte de proveedores. Y justamente con eso buscamos una sinergia, buscamos, sobre todo, buscamos servir desde lo que nosotros vinimos a hacer a este mundo, que cada cual somos seres únicos e imprescindibles y que bajo esos dones que la vida nos dio pongamos al servicio de los demás, que el resto vendrá por añadidura. Me parece espectacular, mi querida Katia. Y bueno, te comento que voy a llamar a mi querido asistente Alex, porque vamos a hacer un sorteo en el programa, pues no sé si está mi querido Alex por aquí, porque quiero darle justamente uno de los tickets que estamos aquí promocionando en la radio, porque ya saben que nosotros nos estamos apoyando enormemente, entonces le voy a dar una notita a mi querido Alex justamente de los premios que vamos a ganar y de esa manera poder apoyar a todos, a todo nuestro público, porque te comento Katia, nosotros tenemos premios, tenemos promociones y justamente vamos a seguir elaborando este, esta hermosa entrevista. Y mira, dentro de esto, quiero decirte que todos los seguidores que nos sigan a nosotros en Emprendiendo con Cris, pues estamos apoyándonos siempre el uno al otro y esa es la forma correcta de poder salir adelante, de poder construir las cosas, ¿no? Y justamente mira, en la pregunta número once, quiero justamente decirte esta palabrita que a mí me encanta decir a toda esa gente maravillosa. Mi querida Katia, desde tu conocimiento, ¿qué significa para Katia Man la palabra emprender y emprendimiento? Qué buena, qué buena pregunta. Bueno, ayer también tuve un webinar que me invitaron desde Santo Domingo, que estuvo genial, ¿no? Y justamente arrancábamos con ese concepto, porque antes de hablar de marketing digital para emprendedores, considero que el tema de entender el emprendimiento es importante. Yo diría que es aquella persona que vive y se apasiona de manera todo el día, porque eso implica inversión, implica energía, implica esfuerzo. Hay personas que, y de hecho cuando uno recién empieza debe dedicarle más de ocho horas, ¿no? Diez, doce horas, que a veces es completamente extenuante. Entonces, ¿qué es lo que diría yo? Primero, un emprendedor es aquel persona, aquella persona que ha hecho una buena introspección en su vida, que ha identificado bien qué es lo que le apasiona, qué es lo que le motiva, qué es su do, y sobre eso, como decía antes, hace un clic con aquella demanda y cómo pone ese servicio en función de los demás, en beneficio de los demás. Y esto justamente hará que, pues, de alguna manera nosotros brindemos el mejor servicio, ¿no es cierto? Porque un emprendedor tiene que estar constantemente motivado, tiene que estar constantemente, digamos que activo, tiene que estar con mucha energía, tiene que dar buen servicio, y esto demanda mucha, mucha creatividad, mucho esfuerzo, muchas horas de trabajo, así que un emprendedor es aquel que vive apasionadamente de lo que le gusta. Claro, a mí me parece espectacular lo que nos dices, y es que, claro, uno tiene que potenciar esas habilidades, tiene que seguir adelante, tiene que construir, tiene que ver la manera y la forma de cómo uno tiene que salir adelante, y la palabra emprendimiento, pues, son todas esas habilidades que uno tiene que seguir potenciando, o sea, pienso yo, desde el emprendimiento, desde las fortalezas y las debilidades de cada persona. Entonces, mira, en esta parte, mi querida Katia, quiero que me comentes para ti, ¿qué significa la libertad financiera? Es lo que me han dicho muchísimas personas, y bueno, desde tu perspectiva, de tu experiencia, para ti, ¿qué significa esta parte de la libertad financiera? A mí me estás de acuerdo, este término se ocupa bastante en networking o marketing de redes, la libertad financiera, que siempre te ofrecen cuando te quieren llevar ese tipo de negocios, ¿no? Que llevado bien es un negocio muy, muy bueno, ¿no? A ver, la libertad financiera, bueno, como su palabra mismo lo dice, ¿no? Es la facilidad o es la flexibilidad que tú puedas hacer y vivir de manera placentera sin que te preocupes por el dinero, y que sobre todo generes, yo diría, y esto es algo con lo cual yo me llevo, que vayas pensando en cuáles son los activos de tu vida, aquellas cosas que te permiten ingresar dinero sin que esto vaya en el tiempo, ¿no? De hecho, por eso, la metodología o el modelo de negocios de la academia justamente es mantener un ingreso recurrente para aquellas, aquellas personas que puedan también pueden montar su, su membership site, su, su web de membresía con cualquier conocimiento. Por eso, alguien que sea de pronto experto en hacer panes, alguien que sea experto en bailar, alguien que sea experto en tocar la guitarra o en arreglar algo, pues de eso se puede vivir, a través de justamente, digamos que monetizar tu conocimiento de manera constante. Entonces, la libertad financiera es esa flexibilidad que tú tienes de tener ingresos de manera constante y que esto no, no dependas de otras personas, y que tengas varias fuentes de ingreso, ¿no? No solo una. Así que eso, en forma general, te diría para mí que es la libertad financiera. Me parece espectacular. Y mira, acá voy a hacer una pequeña dinámica. Mira, yo tengo varios referentes, ¿no? En mi proceso de emprendimiento. Yo ya llevo haciendo emprendimiento ya más de cinco años, y bueno, yo te quiero mostrar parte de todas las personas que me han apoyado, me han ayudado bastante. Y yo te voy a nombrar algunas de las personas que yo sigo en redes, y tú me digas, de todas esas personas, ¿con cuál te quedarías en la cuestión de mentorías? Por ejemplo, mira, yo tengo el agrado y el gusto de conocerle a Carlos Muñoz de México. Me parece una persona que sabe mucho de negocios, experto, influencer. Le tengo también a Juan Diego de Colombia, que es otro de mis mentores, que agradezco mucho, es experto en la parte de e-commerce, en la parte también de criptomonedas. A nuestro queridísimo Donald Trump, aunque bueno, Donald Trump es muy querido en muchos países, en Estados Unidos, pero hay que ser sinceros, el hombre sabe mucho de negocios, es experto en bienes raíces. Robert E. Kiyosaki, ¿quién no lo conoce? Robert E. Kiyosaki, creador del libro Padre Rico, Padre Pobre. Tony Robbins, ¿quién no lo conoce? A Tony Robbins, Judy Lonzoi, que es un influencer del Perú, y termino con un personaje bastante interesante que se llama Dick Tracy, que él es uno de los mentores espectaculares en la parte de, en la parte de justamente de ventas. De todos los emprendedores, ¿con cuál te quedarías, mi querida Katia? De todos los que yo te nombro. Bueno, yo creo que todos tienen su valía, ¿no? Cada persona, como digo, somos seres únicos y vinimos a aportar algo al mundo, ¿no? Yo con quien me identifiqué en los primeros pasos fue con Robert Kiyosaki, fue una persona que realmente abrió en mí ese bichito, digamos así, de no ser, estar en relación de dependencia, sino yo mismo generarme mis propios ingresos, ¿no es cierto? Así que te diría él, y bueno, hay muchos motivadores muy, muy buenos, que sí es cierto que cada emprendedor debe tener la posibilidad de dejarse guiar, ¿no? Dejarse guiar. Mi querido, este Cristian se está moviendo bastante la cámara. Sí, justamente voy a arreglar esa partecita, si tú me esperas, por favor. Claro que sí. Esas son cosas que a veces pasan en vivo, ¿no? No te preocupes, es parte de los directos. Parte del proceso. Parte del proceso. Y este creo que estamos muy bien. Muchísimas gracias, mi querida Katia. Mira, yo estoy compartiendo cosas fenomenales con Katia, mira un proceso bastante grande, toda la trayectoria que ha tenido, y bueno, yo sí digo, de todos estos personajes, como te decía, mi querida Katia, ¿con cuál te quedaría si te ponen aquí, están aquí todos los personajes que te acabo de mencionar? Sí te había contestado, con Robert Kiyosaki. Ah, perfecto. Él es un bestseller, emprendedor, que yo lo sigo bastante a mi querido Robert Kiyosaki. Y bueno, aquí hay una pregunta bastante interesante, ¿qué libro te ha cambiado la vida? ¿Cuál es el libro referente que Katia ha dicho, wow, este libro es el que me ha cambiado, o me encanta este libro, o qué literatura es la que te gusta? Bueno, de hecho hay varios libros, ¿no? Una de los, de las competencias que debemos tener como emprendedores es estar en constante aprendizaje. Así que te podría decir que, bueno, los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey es algo que, que me movió el piso, que de hecho lo sigo mucho. Las siete leyes espirituales de Chopra, temas de, ya de finanzas. Si hablamos más como por superación personal, diría que esos dos libros que te menciono han sido los que han sido un aporte importante en mi vida, ¿no? Muy, muy interesante. Y aquí viene la pregunta que yo he hecho a todos mis invitados que han estado emprendiendo con Cris, y bueno, algunos me, me, se han quedado pensando, otros como que bueno, se quedan así, bueno, pero me, me lo comentan, ¿no? Para Katia, man, ¿cómo se define con una sola palabra? ¿Cómo lo defines? Apasionada. Genial. Y cómo es un día normal en la, en la vida de Katia, ¿no? Porque digo, cuando ya se apagan las cámaras, o cuando, bueno, llega a su casa, ¿cómo es una vida normal y en la vida de Katia, man? Bueno, yo trabajo desde mi casa, mi agencia, esto es lo bueno de tener, de dar servicios digitales, tú puedes, yo sirvo a gente o empresas desde Guatemala, desde mi propia casa, entonces tengo esa flexibilidad. Ahora, ¿cómo arranca el día? Bueno, yo me levanto cinco y media de la mañana, yo medito media hora, luego, pues, rápido hacer el desayuno, a compartir con mis hijos, a prepararles para sus clases, que ahora son virtuales, ¿sí? Y enseguida, pues, a organizar algunos temas dentro de la casa y automáticamente comenzar a trabajar, 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 en diferentes, con reuniones, con mentorías, con, justamente, atendiendo aquellas estrategias de algunos clientes, del día a día resolviendo problemas, que es parte de, también, de un negocio, hay veces cosas que no te salen como tú quieras, entonces, ir solventando, ir haciendo reuniones de equipo, ir viendo en qué se puede mejorar, qué estrategias también dentro de tú, para tu negocio, lo puedes implementar, entonces, es, mi vida es súper activa, súper activa, los días, yo hago, por ejemplo, ejercicio, hago una hora a cada tres, tres veces a la semana, así que me equilibro también en eso, me gusta pasar mucho tiempo también con mi familia, y nada, en realidad, después del almuerzo, eso me encanta, ¿no? Compartir con mi familia las horas de la comida, eso es súper importante, para preguntarles también a mis hijos cómo les va en sus clases, ¿sí? Y la tarde igual, seguimos con reuniones, seguimos con videoconferencias, con los clientes, y seguimos trabajando, esta es la rutina, diría yo, del día a día, ¿no? Y pues, hasta a veces, hasta tarde, a veces hay ciertas días que a veces son más estresantes que otros, hay veces que no, pero siempre, como decía, el tema de que cuando te enfocas en algo que te apasiona, pues a veces puedes pasarte horas y horas que no lo sientes, porque estás en lo que te gusta, entonces eso es una clave importante para quien quiera emprender. Claro que sí, y mira, yo te digo, a mí me apasiona mucho la parte de la comunicación, y a veces yo digo, no lo veo como un trabajo, sino es lo que amo, lo que amo hacer, comunicar, llegar a ese público, a ese público maravilloso que nos está viendo, y mira, aquí nos dicen que guapos e intelectuales se nos ve en cámara, gracias, en verdad, estoy muy contento y agradezco pues siempre a mis queridos invitados que nos comparten sus experiencias, sus vivencias, y más que nada que ahora estamos compartiendo una academia tan importante como la que tú estás, eres directora y CEO también, ¿no? Y mira, dentro de esta parte, quiero compartirte, ¿no? Porque dentro de su página, cuando primero entré a la página de Katia, lo primero que sale, dice, me apasiona, esto es lo que me gusta, una página muy bonita, me gustó, y aquí dice que a ella le encanta emprender, le encanta aprender, mira, el marketing digital, la parte de negocios online, disfrutar con sus hijos, como lo acabo de decir, pasar tiempo con su esposo, mantenerse en forma, es muy importante, mente sana, cuerpo sano, y viajar y bailar, son lo que la más apasiona a Katia. Has hecho la tarea. He hecho muy, claro que sí, a mí me encanta, mira, parte de mi responsabilidad, y como digo, cuando estoy frente a un micrófono, yo pienso que por respeto a mi público, a mi gente, y a mi querida invitada, siempre tengo que saber de dónde viene, qué es lo que le gusta, porque eso es lo que conecta con las personas, entonces imagínate, de todo esto, cuando, aparte de eso, qué otro hobby, más que hobby, qué es lo que te apasiona, de todo lo que acabas tú, te acabo de nombrar, a un ejercicio en particular, o algo que más te guste, de todo lo que te acabo de mencionar. Bueno, gracias otra vez por haber hecho la tarea, te metiste a mi web, de hecho mi web está por relanzarse nuevamente, estamos justamente yéndole a hacer un cambio súper interesante, así que les invito a que la visiten, pero contestando a tu pregunta, yo diría que es, yo me siento realmente muy satisfecha, muy motivada, cuando a través de mi experiencia, de mi conocimiento, yo puedo ayudar a las personas, muchas personas vienen a mí, emprendedores, empresas, y me dicen, Katia, tengo esto, o sea, no puedo vender, no consigo los objetivos, no tengo presencia, no sé cómo hacer en redes, qué tengo que hacer, realmente necesito la web, o sea, están tan desorientados, y cuando hablan conmigo y les explico, y vamos viendo, y estas personas tienen como una esperanza de poder cumplir ese objetivo, y tener una buena presencia digital, y adquirir nuevos prospectos, eso es lo que a mí me motiva, entonces, de hecho, dentro de nuestro equipo, el tema no es sólo decir, bueno, te lanzo la web, bueno, la idea es lanzar la web, pero de tal forma en que explicarle, capacitarle, para que sea un continuo caminar, eso por poner un ejemplo, entonces yo diría que esto es parte de las cosas que me apasiona, sentir que mi conocimiento, mi intelecto, mi experiencia a lo largo de los años, que han sido grandes alegrías, pero también grandes, grandes aprendizajes, ahora los ponga al servicio de los demás, y esto sirva para inspirar y para ayudar a muchas personas. Qué bueno, qué bueno, a mí me parece espectacular todo lo que tú nos estás compartiendo, hay una palabrita que quiero, que siempre me han dicho, me han gusto investigarnos, porque a veces uno aprende, todos los días, yo pienso que somos alumnos del mundo, ¿no? A mi mentor me decía, Cris, la persona que me diga que lo sabe todo, pues no lo sabe nada, y un emprendedor o la persona que llega al éxito, siempre tiene que estar todo el tiempo capacitándose, educándose, conociendo nuevas cosas, mire, yo de cada invitado aprendo algo espectacular, pero hay una palabra que me decían, ¿qué es procrastinar? Y yo decía, ay, pero ¿qué será? Entonces yo digo, voy a preguntarle a Katia, ¿no?, que ella sabe mucho de estos temas, y voy a ir con la tarea, porque cuando algo no conozco, yo lo que hago primerito es ser sincero, o sea, sabes que no conozco esta palabra, pero sabes que la voy a investigar, y qué mejor de una persona que sabe mucho de negocios, que nos comente, ¿qué es procrastinar para ti, increíble? Bueno, procrastinar es buscar cualquier pretexto para no hacer las cosas, y nos pasa muchísimo en varias, a todos, creo que a todos en una u otra forma, de pronto hay ciertas áreas en las cuales nos sentimos como peces en el lago y fluimos y queremos estar solo ahí, pero también hay ciertas áreas que como empresarios debemos manejar, ¿no? Claro. Área de ventas de recursos humanos, financiera, tributaria, como decía, en algún momento hay gente que no le gustan los números, solo de pensar, o el tema de contable, y lo procrastinar, no, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, o este tema creativo, a veces lanzarnos a crear, demanda mucho esfuerzo, mucha concentración, y a veces que lo dejamos al final, queremos estar haciendo el operativo porque nuestro cerebro gasta hasta menos energías cuando estamos haciendo algo que ya lo hemos hecho antes. El hacer nuevas cosas, el cambiar el paradigma, el crear algo, lleva mucha energía y hay veces de eso que no lo queremos hacer y lo dejamos postergado, no, lo haremos mañana, no, ya llega mañana, no, es que vino esto, es que tengo que revisar el correo, y me pongo a hacer otras cosas, y no hago, y sobre todo, esto es re complicado y difícil cuando son actividades importantes para tu negocio, ¿sí? No hablamos de aquellas actividades urgentes, que esto es otro, que justamente se habla en el libro que te comenté, de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, esa planificación del tiempo, y hay actividades dentro de la parte importante que tienes que hacerlo, no va a venir alguien a decir, vea, ¿por qué no hizo su web? Nadie te va a decir, ¿no? Pero tú sabes que la web es parte importante de tu proyección digital de tu negocio, ¿no? Entonces, cosas así que cuando desconocemos o no queremos hacer, eso es procrastinar, le damos largas, le damos largas, y no cumplimos. Qué bien. Bueno, quiero mandar un saludo a mi queridísimo Rommel Arguello Freire, nos dice, felicitaciones por el programa excelente, la charla con la invitada, muy actual y a la vez inspiradora. Muchísimas gracias, mi querido Rommel, mucha gente que nos escribe, que nos manda sus saludos. Yo siempre digo, mi querida Katia, que mi público, la gente que nos está viendo es mi mejor activo, porque sin ellos no están ahí, pues yo no tengo, no hay sentido que estemos acá nosotros, pero qué bonito el compartir con la gente. Como yo te digo, en Emprendiendo con Cris, lo que hacemos nosotros es más que una entrevista, es un conversatorio, una charla que sea de calidad y más que nada para toda mi gente, que los quiero muchísimo a todos ustedes, siempre se conectan, aprendo de todos mis invitados y yo feliz y contento, mi querida Katia. Y bueno, hay una pregunta que me interesa muchísimo y es esta, ¿no? Bueno, tú nos has dicho que cómo es un día normal en la vida de Katia, pero qué proyectos y qué metas tiene a futuro. Yo pienso que los emprendedores somos ambiciosos en el buen sentido, estamos siempre creando y estamos siempre proyectándonos al futuro, planificando nuestra vida, ¿no? Como todo emprendedor. ¿Cómo se ve Katia de aquí a un año y de aquí a cinco años? Qué maravilla, de hecho, el ambicionar es bueno, solo acá nomás en la cultura latinoamericana se piensa que ser ambicioso es malo. Así es. Con los gringos allá es diferente, o sea, ser ambicioso es bueno, necesitas ambicionar, ¿no? Así es. Y otra cosa en base a tu pregunta es visionar, o sea, tú tienes que visionar a dónde quieres llegar y justo yo cada año de esta buena costumbre la llevo ya van a ser unos, digamos que unos siete años atrás donde decían, no, es importante tener esa visión a un año, cinco años, a diez años. Y claro, yo he ido modificando un poco esa visión en el sentido que quiero impactar. Quiero impactar yo a millones de personas. ¿Cómo? A través de mi agencia, de mi equipo de trabajo, de todo lo que hagamos de manera diaria y constante, podemos ayudar a millones de personas. Y la tecnología te brinda esa posibilidad, porque justamente lo que tú decías, de aquí nos están escuchando de otros países. Así es. Cuando tú haces bien las cosas, cuando haces justamente pensando en los beneficios del resto de personas, eso se propaga. Y bueno, digamos que es un poco la ley de causa y efecto, ¿no? Lo que tú visualizas, lo que tú haces, se te devuelve. Entonces, pensando en que cómo poder impactar de manera positiva millones de personas con que puedan de pronto tener una guía para su negocio, para su emprendimiento, cómo darles herramientas útiles y prácticas dentro del marketing digital para que puedan aplicarlas, ¿sí? A través de que nos sintonicen o nos sigan en las redes sociales. Eso para mí es súper claro, ¿no? Yo me visualizo súper internacional con una presencia firme en muchos países que vean nuestro servicio y todos los, digamos, cliductos que tenemos, ¿no? Desde los, desde la academia, para toda la gente que de pronto lo quiera hacer de su propia cuenta o para aquellas empresas que quieran o necesiten ya la compañía y la mentoría de una agencia de marketing digital especializada en hacerles crecer en su, en el mundo digital, en el internet, tener una buena presencia en internet. Qué bueno, yo te felicito de verdad por todo lo que estás haciendo y. Gracias. Y algo muy bonito que me encantó. Yo me conecto con. Mira, los emprendedores, yo porque yo me considero un emprendedor, tenemos un ADN que nos diferencia, ¿no? Yo decía, yo soy anormal en mi casa. Todos se enojan y digo, pero ¿por qué Cristian es anormal? Digo, no, yo soy anormal porque yo pienso que una persona normal ganaría de forma normal, pensaría de forma normal y su vida sería de forma lineal y normal. Pero los emprendedores salimos de nuestra zona de confort y somos anormales porque hacemos cosas que no hace el resto. Y cuando decidimos dar el paso a transformar vidas, a cambiar y a impactar a muchas, a muchas vidas de muchas áreas, ¿no? Porque te comento, Miquel, Katia, aquí han venido emprendedores de todo negocio, tipo de negocio. Ayer estuvo, pues, por ejemplo, te comento, estuvo una modelo internacional y nos hablaba acerca del reiki, terapias del post-COVID y mucha, mucha gente que mira, transforma vidas desde su especialidad, desde su proyección. Pero en tu caso, Miquel, Katia, la parte digital, que importante que es educarse. La educación es al 100% importante y yo sí te felicito de corazón. Gracias. Por todo lo que estás haciendo. Cuenta con nosotros y eso te iba a decir, nosotros estamos de fiesta, mi querida Katia, por eso cuando tú entraste. Bueno, los globos. Los globitos que están festejando, ¿no? Te comento, Katia, es nuestro aniversario, nuestra querida radio nació en pandemia aquí en Ecuador, el 20 de marzo del año anterior, justo en plena pandemia. Yo pienso que nos tuvimos que reinventar y muchas empresas ganaron dinero mientras otras estaban despidiendo gente, otras empresas estaban siendo millonarias. Como yo le decía a una invitada, ¿qué plataforma crees tú que se hizo millonaria? Y se quedaba pensando, digo, ¿qué fue, qué era lo que a plenas nos encerramos en la casa? ¿Qué era lo primerito que las empresas empezaron a utilizar? Tú dime, Katia, ¿cuál fue? No, pues imagínate todo lo que tenga que ver con internet digitalización. Zoom es una de las plataformas que se hizo millonario. Total. Y sin hablar, por ejemplo, de aquellos servicios de hosting, de internet, todo lo que tenga que ver con temas digitales, tuvo un despegue impresionante. Impresionante. Mira, mientras otros perdían, otras empresas ganaban. Y ahí, ¿qué pasó? Se reinventaron. Por eso yo decía, por mi barrio había, por ejemplo, todo eran discotecas antes de la pandemia, ¿no? Y eran negocios rentables. Ahora, toda esa parte de discoteca ahora son chifas, o son minimarkets, o son así. Mira cómo se va reestructurando la vida. Y aquí hay dos cosas, o la empresa, o la empresa se transforma y evoluciona o desaparece. Lo que pasó justo con grandes empresas como Blockbuster, yo me acuerdo cuando era niño, Blockbuster era súper conocida de las películas, teníamos hasta nuestro carnet, ¿no? Era como para la gente de alto nivel. Y mira, nadie se imaginó que iba a venir, por ejemplo, los DVDs o Nefris, que le desbancó. Kodak también es una empresa gigante, que era la pionera en temas de fotografía, pero a pesar, y esto es la ironía, ¿no? A pesar de que ellos lanzaron la fotografía digital, no le vieron potencial, vino otra empresa y pues les bancaron, ¿no? Entonces, sí que los empresarios debemos estar pendientes en revisar qué pasa a nuestro alrededor, cuáles son las tendencias, debemos ser muy curiosos en revisar. Mira, cambiando un poco de tema, pero lo que pasó con TikTok, que siempre lo traigo a colación porque es que me llama mucho la atención, el candidato Lazo, él al inicio dijo, no, TikTok, este es de alguna manera para redes sociales de jóvenes y esa red de TikTok es la que le hizo posicionar en cuarta posición por primera vez a un candidato desconocido, que es el candidato que fue, pues, el candidato Herbas. Y ahora, claro, ya le veo un poco más natural, pero al inicio a Lazo le veía como muy forzado, ¿no? Como que muy obligado a manejar TikTok. Claro. Entonces, esos prejuicios, esto es otra cosa, ¿no? A veces nosotros tenemos prejuicios que nos hacen que definamos. Mucha gente dice, no, es que las redes sociales es para estar chismoseando, para estar... No, las grandes empresas hacen negocios con las redes sociales. ¿Por qué? Porque saben que su público objetivo está ahí y ahí el reto más bien es cómo hacerse creativo y hacerse escuchar ante tanto ruido, porque como claro, todo el mundo ahora puede hablar, hay mucho ruido. Entonces, ahí van estrategias de, bueno, de focalización, de especialización, en fin, pero eso es otra cosa. Pero justamente hablando de que nosotros debemos pensar de manera disruptiva, quitarnos los prejuicios, adaptarnos al cambio. Esto es importantísimo. Antes, incluso en las épocas atrás de la revolución industrial, donde los cambios eran, pues, en años, en años. La gente estaba acostumbrada y, claro, había una, digamos, algo negativo cuando venía el cambio. La gente se resistía, esa es la palabra, se resistía, pero ahora vemos que el cambio es constante y debemos estar adaptados al cambio. No podemos decir, ah, es que yo utilizo Facebook, no voy a utilizar otra. No, tienes que meterte a ver, revisa, investiga. Y, claro, hay los ejemplos que se dan. No, no están solo los chicos de 16 años. Encuentras una plataforma que, como es nueva, más bien es una oportunidad para que si tú la sabes aprovechar, llegues y crees comunidad, como tú bien decías. La comunidad es un activo importante ahora. ¿Cuántas personas te siguen? ¿Cuántas personas buscan? ¿Creen en ti en lo que tú estás haciendo? Esto es un activo que se debe tomar en cuenta para los negocios. Ah, yo estoy totalmente de acuerdo. Justo yo te decía que una persona que yo le sigo bastante es a Carlos Muñoz. Y me acuerdo que en la parte de la pandemia yo me puse a educarme, ¿no? Porque yo decía, mira, yo fui uno de los tantos que fueron despedidos en la pandemia porque yo era vendedor y muchas empresas pues comenzaron a despedir. Hubo una crisis que hasta el momento estamos todavía por cuestión de la pandemia. Entonces, mi inventor le decía, o te pones a llorar o te pones a vender pañuelos. Me decía así. A mí me tocó reinventarme, tocó emprender, me tocó dar el paso, ¿no? El miedo creo que es válido cuando lo utilizas para salir adelante, no para cohibirte. Entonces, yo dije, aquí o salgo o salgo. Y comencé a educarme. Y justo decía, Carlos Muñoz, esa parte que tú estabas mencionando, ¿no? De que uno tiene que ser proactivo, tiene que ver el mecanismo. Y hoy ya vi que en la red, en la parte online, comenzó a ganar bastante, bastante campo, ¿no? Ahora el 80% es online, ahora con el famoso teletrabajo, ahora ya todo se está transformando en mundo, ya fue, ya es diferente, ya tenemos un mundo, estamos viviendo en un mundo digital y nos vamos a digitalizar con el tiempo, ¿no? Yo no estoy loco, mira. Y ahí vino la parte que yo te quería comentar. Comencé a invertir en esto de las criptomonedas. Yo no soy muy creyente, no era creyente en esto de la... Yo pensaba que eso era solamente para la gente... Bueno, yo no entendía la parte del dinero digital. Y mira cómo todo se digitalizó. Y bueno, te soy sincero, pude ver la parte, esa parte justamente digital, en donde yo comencé a invertir en Bitcoin y bueno, he ganado. Ahora pues, uno de mis negocios también es en criptomonedas, pero ¿qué les recomiendo a la gente? Primero que tienen que educarse frente a estos campos, de estas nuevas formas, porque no puedes coger invertir de gana porque alguien te lo dice, ¿no? Tienes que tú educarte. Y justo lo que Katia también está haciendo con su academia es lo mismo, es darte la oportunidad de que tú puedas iniciar una empresa correcta con gente profesional, dándote una guía y una mano de forma coherente, ¿no? Así es, de eso se trata. Aparte de lo que tú has mencionado, es cierto, la constante capacitación es primordial a donde sea que vayan a salir. Y yo argumentaría ahí que, bueno, habíamos hablado yo, les decía un poco de los dones, lo que te gusta, pero en general tú tienes que ver todo el escenario tuyo, cuáles son tus fortalezas, que tienes un equipo de trabajo, o tienes unos ahorros, o tienes un local comercial, ¿qué tienes para, en base a eso, y con mucha capacitación, lanzarte lanzarte en algo, ¿no? Pero algo que te llene, que te, que te nutra, que te, que te haga feliz. Claro, que te fortalezca, más que nada. Bueno, y una pregunta que quiero hacer a Katia, que bueno, a muchos emprendedores los he dicho, pues, me han dado diferentes teorías, y bueno, para cada perspectiva, más que nada. Para Katia mamá, ¿qué es un activo y qué es un pasivo? Muchos me han preguntado eso, te comento, yo digo, bueno. Bueno, para mí es fácil, activo es lo que te mete dinero al bolsillo, pasivo es lo que te saca. Si tú tienes un carro y solo es para movilizarte tú, pues, es un pasivo porque tienes que, mantenimiento de gasolina es un pasivo. Pero si ese propio carro tú le haces, le pones en un Uber y las horas que tienes libre le haces producir, bueno, te está generando un ingreso y deja de ser un pasivo a ser un activo. Básicamente eso diría yo, que es de manera... Sencillo, directo. Sí. Es perfecto. La gente que me, porque me estaban escribiendo, ¿qué es un pasivo? ¿Qué es un activo? Hay gente que está muy interesada, mi querida Katia, en los cursos, como les digo, pueden comunicar directamente al WhatsApp de nuestra querida radio, y con todo gusto les damos el contacto de Katia para que se puedan en contacto con ella y puedan iniciar su propia, su propio negocio, ¿no? Con educación, con capacitación, pienso que es la forma correcta. Y bueno, mi querida Katia, mira, para finalizar ya este bloque maravilloso que estoy compartiendo contigo, yo tengo una dinámica que hago con todos mis invitados, y es interesante, mira, la primera se llama Juego de Frases, y la segunda se llama Trilogía de Libros, de eso porque yo me inventé, me creé de... porque yo pienso que los locos que somos los... yo me considero una persona normal totalmente en la parte del emprendimiento, siempre estamos creando cosas, creando dinámicas, y esto ha sido el éxito, mira, porque yo hago interactuar a mi invitado, y le hago pensar también, ¿no? Entonces, verás. Qué bueno, pensar es súper bueno. Claro que sí, y eso hace que la gente también se enchufe con el programa. Verás, todas las frases que yo saco vienen de... yo menciono, ¿no?, de libros tan renombrados, de libros que a mí me han cambiado la vida, de verdad. Entonces, mira, aquí hay una que yo creo que te vas a identificar, y bueno, quiero que me digas en el primero que es el juego de frases. Entonces, primeramente, la frase viene así, la humildad, la perseverancia, es lo que nos hace tomar esos momentos de inflexión como grandes aprendizajes de la vida. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, este, que cuando te llega el momento difícil, el oscuro, el donde no ves la luz, la salida, que nos pasa, nos puede pasar una o varias veces en la vida, lo mejor es mantener la calma, el tema de la humildad que dices, es súper importante decir, bueno, la pregunta sería, no, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué me pasa esto? Sino el para qué, el para qué me pasa, y aprender de ello, de manera humilde y ver qué tengo que aprender, por qué la vida, no el por qué, el para qué la vida me puso en esta situación, y fluir, ¿no? Claro, me parece impresionante, interesante lo que nos comentas, claro que sí, esa es la idea. Y la otra frase dice de esta forma, la vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas aprender, ¿qué opinas de esa frase? Maravillosa, que a mí me cambió, total. La vida, ¿no? ¿Puedes repetir? Claro que sí, mira, a mí me cambió esta frase tan chiquita, pero guau, me puso a pensar, dice verás, la vida no te da lo que tú quieres, la vida te da lo que necesitas aprender. Bueno, yo diría que sí, y también tú tienes que generar las cosas, ¿no? O sea, es una, yo diría que son válidas las dos, porque cuando tú trabajas de manera consciente en cada una de las acciones que tomas, que a veces es difícil, no todas las personas están en modo consciente, estamos actuando de manera inconsciente, entonces cuando estamos de manera inconsciente, o hacemos las cosas por rutina, o porque ya yo aprendí a hacer así y todo, pues no analices si efectivamente esa es la mejor forma, y pues la vida te va a decir, no, por aquí no va, pero si tú de manera consciente te educas y dices, no, a ver, ¿cómo quiero transformar mi vida? Es todos estos hábitos de los cuales yo acargué desde niño lo que me pasó, las experiencias, ¿cómo las cambio y mejoro? Porque yo ahí te diría que, esta es una parte que me encanta del libro de Stephen Covey, es el círculo de la influencia. Tú puedes aumentar el círculo de la influencia en base a lo que tú puedes hacer. ¿Qué quieres hacer? No nos vamos a poner a, bueno, me votaron del trabajo, perfecto, a ver, ¿cuáles son mis habilidades, qué me gusta hacer, con qué cuento, cómo busco alianzas, genero algo positivo, cómo me capacito, pero hay gente que decir, no, es que cómo me votaron, me pongo víctima, me pongo a llorar, no, no conseguimos eso, ¿no? Entonces yo diría que si es que no te das cuenta, que tú eres el propio creador y el arquitecto de tu vida, que las cosas se producen dos veces, una cuando las visionas y otra cuando las ejecutas. Así es, totalmente. Entonces, a la larga, la vida te va a dar o se va a representar lo que tú le diste a la vida, ¿sí? Entonces yo te contestaría ahí con eso. Guau, impresionante. Mira, aquí vamos con la parte de la tecnología de libros, esto me parece muy bonito, y bueno, hay autores que los tengo aquí, que a mí, hay libros que me han cambiado la vida de verdad, entonces mi dinámica es de esta forma, yo te voy a indicar tres libritos, tú lo vas a leer, el título, y de esos tres libros tienes que escoger solamente uno, me vas a tener que decir por qué lo escogiste y cuál es el motivo, qué fue lo que más te llamó la atención. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué? Tengo que elegir solamente uno, porque a veces en la vida tenemos muchas cosas buenas, pero a veces tenemos que diferenciar lo que es importante de lo que es necesario. Entonces, esto te hace como reflexionar, es decir, los tres me encantan, ¿no? Pero si tengo que elegir, y a veces la vida es así, hay muchas cosas que te pone la vida que son buenas, pero tú tienes que elegir y ser sabio en qué, por qué camino vas a tener que dirigirte. Yo hago eso, porque yo te comento, yo soy psicólogo social, y esto hace que te saca un poquito de tu zona de confort, ¿me entiendes? Porque por mí quisiera todo, pero a veces en la vida no es así, a veces nos toca elegir. Pero tú la puedes conseguir, a eso voy. Claro, claro que sí, total. Hay una frase de Juan Diego Gómez que dice, bueno, ¿por qué tengo que escoger entre el trabajo y la familia? ¿Y por qué no escogerle las dos? ¿Por qué no hago de tal forma en que estén los dos? Bueno, eso saliendo un poco el contexto. Bueno, la dinámica funciona de esta forma. Mira, aquí tengo tres hermosos libros, tres que me han cambiado la vida, que son muy buenos, pero para Katia Mann, de los tres, tiene que elegir uno. Vamos a ver cómo está la situación, su zona de confort en este caso. Vamos a sacar un poquito de ese tema. Entonces, verás. Sácame, sácame. La primera es este libro hermoso, que quiero que lo leas y el autor, que está maravilloso, que a ti te encanta. Mira, lo podemos ver ahí. ¿Cómo se llama esta primera? La Escuela de Negocios. ¿Ya? El Padre Rico, Padre Pobre. El Padre Rico, Padre Pobre. Tenemos el segundo libro que quiero que la gente lo vea, que es un libro que wow, es increíble. ¿Cómo se llama este libro? Trading en la Zona. Trading en la Zona, perfecto. Y este otro librito que bueno, es uno de los que me ha cambiado también la vida, de verdad. ¿Cómo dominar? Bueno, dice los secretos de la mente millonaria. Así es. ¿Cómo dominar el juego? Ese sí me lo he leído. Perfecto. Y bueno, de los tres libritos, mi querida Katia, ¿cuál tú elegirías? El último. El último. El último, porque... ¿Este? Sí. Ah, perfecto. Sí, porque este es el que arranca con la psiquis de tu mente. Sí. O sea, si no tienes claro tus objetivos, si no te quitas las taras mentales, las propias limitaciones que todos hemos tenido en algún momento, cualquier capacitación te puede venir que siempre vas a estar mediocre. O sea, si sabes que tú puedes, tú eres autosuficiente, de que tú puedes valerte, obviamente con la humildad, aquí no estamos nada de prepotencia ni nada por el estilo. Claro que sí. Sí, sino que tú puedes cambiar tu forma de pensar. De manera consciente, yo elimino lo negativo, pensamientos negativos que siempre se nos vienen, no, es que no voy a poder, es que voy a fracasar, es que se me van, se van a burlar, es que qué dirán de mí. Los amarro y los voto. Y yo, ¿en qué me enfoco? En lo positivo. Y básicamente habla ese libro de eso y muchos otros retos. Hace tiempos lo leí, es muy bueno. Sí. Yo me quedaría con ese. Yo te felicito de verdad, yo también. Ay, me quedaría con este. Y mira, tengo una anécdota de este libro, de que lo quiero compartir. No sé si tú ves aquí el precio. Este, y yo... ¿Este 150? No. No, no. 50. Ah, 750. 750. ¿Sabes por qué lo pongo aquí? Y no lo quité, no lo quité. Fue, fue con una, fue por qué, y lo, lo forré incluso para no quitarle el precio. Porque tiene una anécdota este libro, ¿sabes qué? Yo hace mucho tiempo atrás andaba en búsqueda, ¿no? De un mentor, una persona que me guíe, y tuve la oportunidad de ir a uno de sus mentorías, que fue en el Bed Western, en el Hotel Bed Western. Y bueno, en ese tiempo, yo te digo, yo hace unos cinco o seis años estaba en un momento un poco complicado de mi vida. Pero esta persona que estuvo ahí, era un mentor increíble, millonario, y todo exitoso, ¿no? Yo decía, estaba cayendo en victimización, y decía, bueno, yo culpaba a todo el mundo de mi fracaso, de mi mediocridad. Pero ¿qué pasó a esta persona? Cuando yo le pregunté, ¿por qué tú eres rico y yo soy pobre? Me quedó viendo y me dijo, ¿de qué tipo de pobreza estamos hablando? Porque hay una pobreza peor que la económica es lamentable. Claro. Me fregó así. Yo dije, vaya, me mandó a hacer la tarea. Y después yo lo seguí en YouTube, y él lo primero que decía, léete este libro. 100% recomendable, me decía. Sí. Yo me fui a buscar. Y verás lo que me sucedió, yo llegué a uno de los centros comerciales, yo quería comprar ese librito. La verdad, te soy sincero, yo tenía como 20 dólares en el bolsillo. Yo quería comprarme un librito. Y sé qué, y estaba este libro, ¿no? Yo me acuerdo clarito, estaba en Mr. Book. Google, que para los que no conocen Mr. Book, estaba el librito ahí en la vitrina, y yo dije, eso me lo quiero comprar. Cuando fui, y bueno, claro, tenía una pasta un poquito más gruesita, otra visión, pero le decía que, el chico me decía, vale, vale 25 dólares este libro. Y yo decía, guay, no. No te alcanza. No me alcanzaba, pero me da una tristeza. Yo digo, tengo que invertir en mi mente, tengo que hacerlo, no importa, veo y como me ahorro, y sacar esos 25 dólares. Entonces yo caminé, cogí un bus, y estaba justamente por el sector de, bueno, de la patria. Y uno de esos kiosquitos que tú ves, así kiosquitos que como dicen por ahí, nos das un centavo, es verdad. Vi este libro, y era el mismo que estaba allá, pero se estaba soleando el pobre en el sol, así como que nadie le paraba bola. Y yo me acerco a la señora y le digo, ¿cuánto este es el librito? Y me dice, vale 7.50. Digo, ¿en serio? Y es el mismo que está en la biblioteca, que me valía 25 dólares, me compré tres. Y a la señora le regalé, bueno, un poco más. ¿Por qué hice eso? Porque a veces no valoramos lo que tenemos. Yo digo, señora, ese libro vale un millón de dólares. Y se quedaba pensando, digo, pero no vale. Digo, sí, lo que pasa es que a veces no valoramos. Una cosa es el valor y otra cosa es el precio. Y es lo que pasa en el mundo. Entonces yo te quería compartir esa parte, mi querida Katia. Qué interesante. Sí, esas anécdotas te llenan el alma. Son bonitas. Y me lo leí. Te comento que me voy leyendo dos veces. Y ¿sabes qué? Yo tenía peleas con el dinero. Y mi mentor me decía que ves, todo está desde nuestro sistema de creencias. Claro. ¿Qué nos han dicho del dinero? Siempre. Yo me acuerdo, verás, que mi vuelta me decía que el dinero era malo, que los ricos eran malos, que el dinero era. Así nos crean. Todos nos criaron. Y no es nuestra culpa. Y me decían, a mí me decía mi mentor, quiere a tus padres, ámalos con todo tu corazón, con toda tu vida, porque ellos te dieron lo que eres ahora. Pero no les hagas caso en la cuestión del dinero, decía, porque ellos están, fueron educados y no tienen la culpa. Pero ahí es donde nosotros tenemos que romper esa línea, ¿no? Romper ese paradigma. Ese paradigma. Lo rompí. Y fue lo que este libro me enseñó. Los secretos de la mente millonaria. Tu relación con el dinero. Me hice de buenas con el dinero, porque estaba peleado con él. Tuve que cambiar esta parte de acá tan importante. Y mira, Katia, desde ese momento hasta el día de hoy, pues, gracias a Dios, he logrado mantener negocios que me van exitosamente bien. Lo de la radio me fascina. No puedo decir que es mi hobby porque es lo que amo también hacer. Y el proyectar a la gente, educar a las personas. Y nada, pues, hiciste mi Katia que yo te agradezco infinitamente por haber compartido con este servidor. A ti, gracias, Chris. Y qué mensaje último les darías a todas esas personas que te están viendo. Y bueno, cómo, cómo se contactan contigo, a dónde se pueden contactar. Y bueno, alguna promoción que tengas, alguna promoción para las empresas o para la gente que quiere iniciar contigo en la academia. Claro que sí. Bueno, mi querido Chris, nuevamente felicitarte por tu espacio, este, darte las gracias por la oportunidad y por haber podido llegar a impactar a tu audiencia. Bueno, solo un mensaje positivo, o sea, que nos creamos, que nosotros somos capaces de salir adelante, cualquiera sea la situación que estás viviendo. Pues, aprovecha lo que tienes, enfócate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Así es. Y después de eso, pues, irás avanzando, ¿no? Y si estás en una buena posición, el brindar servicio, el ponerte siempre al servicio. De hecho, yo siempre me pongo al servicio para todas aquellas, ya que me mencionabas, empresas o personas que quieran tener algún, una asesoría conmigo, pues, a todas aquellas personas que estén, pues, nos pueden, me pueden contactar. Les voy a dejar ahí mi sitio web y ahí van a estar todas las redes sociales, kateman.com. Todo lo que tenga que ver con negocios y emprendimiento, pues, será un placer poderles dar una asesoría y una guía, ¿no? Para, para aquellas personas que tengan esa dificultad. Así es, mi querida Katia. De igual manera, para la gente que esté interesada en seguir los cursos con Katia, se pueden comunicar a WhatsApp de nuestra radio con todo gusto y con todo placer. Les vamos a dar el contacto de Katia y también donde la pueden buscar, sus redes sociales, donde pueden ver su página web y las empresas que estén interesadas, ¿no? Y, y bueno, mira, antes que, que despedir este hermoso programa, porque me siento muy incómodo, porque yo me emociono cuando estoy con una emprendedora y con una gente que tiene esas capacidades, ¿no? Me siento feliz, me siento como pez en el agua. Mira, acá tengo un librito tan hermoso, un librito rojito que tengo aquí. Y ¿sabes que este libro va a ser mi, cómo decirte, algo especial, emocional y sentimental para mí? ¿Sabes por qué, Katia? Porque todos son etapas en la vida. Quizás yo no sé qué vaya a pasar, bueno, sí tengo un plan, yo también, no de gana te miento. Sé lo que va a pasar en un año con mi vida, he planificado, pero si algún momento dejo la radio, pues, este librito me lo llevaré, posiblemente esté en México a finales de este año, no sé qué va a suceder, pero yo ya tengo el plan. Aquí están todas las personas que han pasado por mi radio, mi querida Katia. Ah, qué chévere. Cuando abro el librito, voy a, voy a recordar, voy a decir, wow.